Llegó la mujer del futuro. Mujeres, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están estas mujeres? Bueno, la mujer del futuro sabe que su intención está puesta en lo que no se ve. ¿Dónde debemos de poner nuestra intención? ¿Dónde debemos de poner ese punto de referencia? O sea, me gusta mucho esta imagen cuando la intención es a largo plazo. La intención no se ve. Siempre la intención nunca la puedes ver. Cuando ya lo puedes ver, ya lo materializaste y ya en el momento en que lo materializas, en que lo puedes ver, en que lo puedes tocar, entonces ya es algo material y se ve con estos dos ojos normales y comunes corrientes. Y entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros eso? ¿Para qué nos sirve a nosotros saber que la intención y que yo debo de fijar siempre mi intención en lo que no se ve? ¿Sabe para qué? ¿Usted quiere saber para qué? Bueno, si usted quiere saber para qué, usted debe de fijarse siempre en lo que no se ve. Yo me debo de fijarse siempre en lo que no veo y eso cómo funciona. Eso está interesante. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Ok, por acá estoy. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. A ver qué me están por aquí saludando. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, a todas, ¿cómo están? Vamos a hacer el taller. Hoy, ¿qué día es? Que me están preguntando por acá. Hoy es el día número... ¡Oh! Muchachas, llevamos 11 días. ¿A ustedes no les parece muy interesante esto? 11 días creando redes neuronales. Que a veces, hoy, hoy, precisamente decía, Dios mío, voy para la playa y el taller. A ver, Marimelda, el taller hay que hacerlo. Y el taller hay que hacerlo porque todos los días se forman redes. Cuando usted está haciendo un reto y hay un día que no lo puede hacer o por cualquier razón, resulta que el cerebro dice, ¡ah, no! ¡Qué pereza! Marimelda es de esas mujeres que habla y no cumple. Y cuando el cerebro no le cumples lo que dices que vas a hacer, el cerebro se vuelve perezoso. ¿Usted quiere tener un cerebro perezoso? ¿Usted quiere tener un cerebro que diga, ¡ah, ya va a hablar Marimelda! Ella no hace nada. Ella no cumple. ¿Y sabe qué pasa? Que el cerebro no le presta neuronas. ¿Y sabe quién es el que toma acción? Mi amor, esto es todo un temazo. Esto es todo un tema. Bueno. ¡Ah, sí! Me están diciendo, ¿y quién es el que presta la acción? El cerebro rectiliano es el que toma la acción. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en este programa de todos los días? De todos los días, de todos los días estamos creando redes neuronales. Estamos materializando. Yo, la acción materializa, pero yo tengo que tener mi intención en las cosas que no se ven. ¿Y por qué en las cosas que no se ven, Marimelda? Porque es que las que se ven, usted ya las materializó con los dos ojitos estos que usted está viendo, estos colores. Pero antes, esto fue un pensamiento, fue una idea, fue un sueño. Y entonces yo necesitaba tener fe, que eso es lo que nos hace falta a nosotros, los seres humanos. Tener fe, creer. Eso es lo que nos está pasando. Y por esa razón tenemos que tener fe. Y la fe es tener la certeza de que algo va a ocurrir y que todavía no lo hemos podido ver con los dos ojitos normales y comunes y corrientes. Bueno. Ay, por aquí donde están mujeres. Buenos días. Bello grupo. Voy para Colombia. Muchachas, voy para Colombia. Qué rico. Qué rico que vas para Colombia. Que vas para Colombia. Perfecto. Me encanta. Bueno, es que por aquí me están. ¿Dónde estoy yo? Ustedes saben que me perdí. Como cosa rara. Bueno. Tengo, 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 tengo. Tengo que leer. Ok. Listo. Tengo que leer. Sí, yo sí. Sí. Bueno, vamos a leer. Nada es real hasta que la conciencia entra en acción colapsando una de las múltiples posibilidades de fuego de la vida. Nada es real hasta que no es observado. Ok. Entonces, es la conciencia la que produce la realidad a nivel cuántico. La conciencia del ser humano activa el campo cuántico. Cuando la conciencia lo percibe se transforma en algo material. Si la conciencia no lo registra, entonces no existe. La conciencia la conciencia. La conciencia es eterna. La conciencia la conciencia. Esto tiene una duración, así como el cuerpo de nosotros tiene una duración. Tiene una duración en un tiempo acá en la tierra. Este cuerpo físico. Pero la conciencia de nosotros es eterna. Porque nosotros cambiamos el cuerpo físico. Nos morimos, nos entierran y desaparecemos. Pero la conciencia es eterna. Es por esa razón que nosotros tenemos que fijar los ojos en lo que no vemos. Es en la fe. Perdón. Es en la fe. Entonces la conciencia es la capacidad de conocer y de percibir la realidad. ¿Cómo usted está percibiendo la realidad? Yo creo que le estás dando mucha mente a las cosas que estás viendo. La conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad. Eso está interesante. Es pensar de manera sincrónica para transformar la realidad. Usted quiere transformar su realidad. Si usted quiere transformar su realidad, usted tiene que cambiar la... Conciencia. Usted no se puede estar fijando en lo material, en lo real, en la realidad que usted tiene. Porque esa realidad usted la puede transformar siempre y cuando tenga una intención clara. ¿Cuál es su intención? Todos los días usted tiene que retomar su intención para poderla llevar. Porque si la conciencia es eterna, ¿cómo quiero vivir yo en la eternidad? Es que la pregunta a mí me encanta porque me cambia la perspectiva. Si yo te digo que eres eterna, y si yo te digo que la conciencia es la eternidad, entonces, ¿cómo quiero yo vivir en la eternidad? Así como estoy viviendo aquí. ¿Cómo quieres vivir en la eternidad? ¿Cómo quieres vivir en la eternidad? Ay, no, Maribel, sí está como muy, como muy, no sé, no, vivamos el aquí y el ahora. Ah, eso es lo que me dicen, sí, vivamos el aquí y el ahora. No tengo tiempo, no tengo tiempo de pensar en la eternidad. Ay, a veces me dicen eso. Entonces, si vivir en la eternidad, pero la pregunta es, Juanita, ¿usted qué vive tan maluco? ¿Usted qué me pasa y me dice, Marimeta, esta vida que estoy llevando no me gusta? Hola, Yelixa, qué rico verte en vivo. ¡Qué alegría! Entonces, la pregunta es, tenemos que hacernos preguntas. Ayer hablábamos de Juanita, y Juanita nos escribió, voy a leer lo que Juanita nos escribía. Si lo encuentro, déjenme un segundo que está por acá. Lo que Juanita escribió. Juanita escribió, 10 razones por las que vivo mal. No tengo trabajo, no sé cómo se me fue el amor de mi vida, me siento muerta por dentro. Usted sí se imagina, Juanita, sintiéndose muerta por dentro en la eternidad. Y saber que hoy es un milagro. Hoy es el día más hermoso de mi vida. Hoy amanecí viva. Hoy tengo un cuerpo, y este cuerpo es lo más valioso que yo tengo. Hoy este cuerpo es la salvación de mi alma. Hoy mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma a la vida eterna. Juanita, y entonces usted se preocupa por lo material, por lo que ven estos dos ojos. No tengo trabajo. El trabajo es temporal. No sé cómo se me fue el gran amor de mi vida. El gran amor de su vida es Dios. Primero amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí y amar al prójimo como a mí mismo. ¿Y cómo yo voy a amar al otro si yo no me amo? Si yo no amo a Dios. Si yo no sé amar a Dios, claro, todos los hombres me van a dejar. Si yo no sé amar a Dios, todo el mundo me va a dejar. Porque yo me estoy fijando en lo que puedo ver con los dos ojos. A Dios yo no lo veo. No lo veo. A ver, ¿yo lo veo? No, no lo veo. Pero yo sé que existe. Yo sé que Él está en cada partícula. En cada átomo, en cada partícula subatómica, en cada cosa que no puedo ver. Porque precisamente Dios existe en unas frecuencias súper altas, que son unas frecuencias ultravioletas, que no las puedes ver. Pero este cuerpo sí lo puede ver. Y este cuerpo es la oportunidad que yo tengo para salvar mi alma. Y este cuerpo es temporal. ¿Cuánto me va a durar? No sé, tengo 50 años. ¿Cuánto le va a durar a Yelixia? No sé. Yo quisiera durar 100 años de vida con un cuerpo físico, saludable, feliz, pero con la amargura de que llora todos los días. ¿Usted sabe qué está pasando, Lia Juanita, que llora todos los días? Se está muriendo en vida y no está valorando el cuerpo que tiene y le está echando ácido. ¿Usted sabe qué generan las lágrimas de tristeza en el cuerpo? ¿Usted sabe qué generan las lágrimas de tristeza en el cuerpo? Eso es un ácido que quema, que quema las células. Muchachas, es tan importante que ustedes sepan que, mire, vuelvo y me insisto, mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma. Mire, el día que yo me di cuenta que pude entender que tuve conciencia de la importancia de mi cuerpo, ese día dije yo, oh, my God. Claro, porque la eternidad no se puede ver con los dos ojitos normales. Estos dos ojitos, lo único que están haciendo es que nos ayudan para poder sobrevivir en esta tierra y salvar el alma. Pero, si usted llora todos los días, por aquí en este libro, lo que pasa es que, muchachas, como estamos vinculando la eternidad con el cuerpo, la eternidad es para la eternidad, pero el cuerpo es para estar aquí y ahora. Entonces, aquí y ahora, si yo estoy llorando, quemo mi cuerpo. Aquí y ahora, si yo estoy triste, entonces quemo mi cuerpo. Y resulta que el cerebro biológicamente genera unos bioquímicos que me matan. Y si yo me suicido por depresión, porque la depresión es un suicidio, voy a durar para la eternidad en tinieblas. Ay, no, muchachas, la verdad, a mí eso me angustia. Es tan importante generar oxitocina. Claro, entonces, muchachas, tengo el pelo bloqueado. Entonces, resulta que cuando yo estoy enamorada, porque yo dije, ayer les dije, muchachas, les cuento quién es mi novio. Ayer le dije a mi esposo, amor mío, tengo un novio. Y se lo voy a, quiere que se lo presente. Me quedo mirando como, oiga, mi esposa sí está más loca que una cabra. Y yo le dije, ese, entonces, sí lo dejé con la inquietud, muchachas. Pero todavía no sabe quién es mi novio. Claro que él me escucha. Yo creo que él sí debe de saber. El día que yo me enamoré de Dios, el día que yo dije, ¿sabes qué? Ya, ya entendí. Y toda la vida me decían, Marina es la primera a amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo entendía, pero yo no entiendo. No sé. Y a veces amamos más todas las otras cosas. Amamos un trabajo. Amamos una casa. Amamos un esposo. Amamos unos hijos. Todos son temporales. Todos son temporales. Todos son temporales. Pero la conciencia es eterna. Entonces, eso es muy importante. Hoy, precisamente, estaba leyendo, pues Dios nos ha dado un espíritu. No nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor y dominio propio. Mujeres, Juanita, llora todos los días. Si Dios no le ha dado a usted un espíritu de temor, Dios no le ha dado a usted un espíritu de tristeza. Dios le ha dado a usted un espíritu de poder y dominio y amor. Dios le ha dado a usted un espíritu de poder y dominio propio. No se le olvide. Dios nos dio un espíritu. ¿Cómo que Juanita está lloro todos los días? Pero usted tiene un espíritu de tristeza y ese espíritu de tristeza la va a llevar a las tinieblas. Es más, usted está viviendo en el perfecto infierno. Y si usted continúa así, esto es para la eternidad. Y el tener un cuerpo hoy es la gran oportunidad que Dios le da para decir, ¿sabe qué? No, puesto que Dios me ha dado un espíritu de amor, un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. Y a eso nosotros vinimos a este mundo. A eso es el cuerpo. Para tener dominio propio. Ay, tan bacano eso, no. Pues suena como a película. Mira, estoy muy triste. No, no estoy muy triste. Dios no te ha dado un espíritu de tristeza. Dios te ha dado un espíritu de dominio propio. Es que es muy importante. Y el espíritu, yo pregunto, ¿usted ve el espíritu? No, yo no lo veo. Yo no veo el espíritu. Pero entonces, ¿cómo te das cuenta que estás triste? Ah, a ver, espérate que es que no estoy entendiendo. Dame un segundo que no entendí. ¿Qué fue lo que preguntaste? A ver, vamos por partes que es que ya me enredé. Porque es que esto está, esto está, esto está interesante. A ver, ¿qué fue lo que pregunté? Si me lo pueden escribir. Y si no, devolvamos el case. Bueno, es que me gustó el tema, me gustó el tema. Porque hoy es un día nuevo para mí. ¿Cómo está tu día? Muy triste. No tengo con quién hablar. No tengo dinero. No tengo casa propia. El hombre que está conmigo no lo quiero. Oiga, mi amor, Juanito, usted está con un espíritu. De muerte. Ay, qué miedo, muchacho. Qué miedo tener ese espíritu. Bueno, vamos a trabajar. ¿Qué día es hoy? Día número 11. Y para eso que Dios es tan hermoso, tan divino, tan lindo, que me pones tú aquí a todo el frente. Pues Dios nos ha dado un espíritu. Pues Dios no nos ha dado un espíritu. Esa es la palabra. Pues Dios no nos ha dado un espíritu. ¿Usted ve el espíritu? No, yo no lo veo, Marímeida. ¿Usted ve la luz? No, yo tampoco la veo. Yo sé que hay luz porque hay como un rayo que me ilumina, pero yo no la puedo ver ni puedo tocar. Y entonces, ¿dónde tengo que poner los ojos? ¿En lo que veo material o en lo que no veo? No, yo mejor voy a ponerlo en lo que veo, en lo que no veo. Pero en lo que no veo, ¿en la oscuridad o en la luz? Porque cuando yo tengo, es un espíritu. El espíritu no se ve. Ah, ya entiendo. Entiendo, el espíritu no se ve. Oh, entonces ya estoy entendiendo. Pues Dios no nos ha dado. Pues Dios, esa frase la voy a escribir porque me está gustando para lo que tocaba el tema de hoy. Mira qué cosa más hermosa. Yo amo a Dios, porque Él es tan lindo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu. Un espíritu de temor. Es que me gusta escribir con diferentes colores para poder que mi cabeza me entienda. ¿Sabe qué? Sino un espíritu. De poder. Amor. Amor. I. I. Do. Mi. Nio. Propio. Mire, más claro no le canta el gallo a usted. Esto me gustó. Me gustó mucho. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos hablando. El tema de hoy es, dice, su intención está puesta en lo que no se ve. Mi intención está puesta. Intención. La intención debe de ser y debe de estar puesta en lo que no se ve. Y lo que no se ve es el espíritu. El espíritu no se ve. Y entonces el espíritu es el que nos da aliento. El espíritu es el soplo de vida. Denme un segundito que es que tengo que... Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor y dominio propio. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Luisa! ¡Qué emoción, Luisa! ¡Ay, yo no había visto que lo hice! ¡Ay, no! No había que... ¡Qué hermosura, mi amor! A ver. Es tan importante generar oxitocina total. Pero ¿quién es el que genera la oxitocina? El espíritu. ¿Y de dónde sale el espíritu? El espíritu no se ve. Pero ¿cómo nosotros sabemos que tenemos un espíritu por las emociones? Si usted está triste, si usted está en depresión, si usted llora todos los días, si usted siente que está muerta por dentro, usted tiene un espíritu de muerte en su cuerpo. Y ahí es donde me van como cayendo los pedacitos. Y entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Con esas neuronas espejo. La tristeza es un espíritu. Es que es muy importante que nosotros sepamos que hay espíritus. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vuelvo y se lo estoy repitiendo, Juanita. Dios te dio a ti un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios te dio ese espíritu a ti. Pero tú naciste en una familia donde tu mamá era depresiva y desde el vientre de tu madre, tú ya traes esos bioquímicos de depresión. Ya traes esa depresión. Ya la traes. Es que acá tengo los neurotransmisores, que es muy importante que nosotros retomemos esta parte de los neurotransmisores. Entonces, resulta que ya traes ese bioquímico de la depresión. Ya la traes. Mira, la dopamina, cuando la dopamina tiene alto, digamos, tienes mucha depresión. La dopamina es una sustancia que genera el cerebro y cuando estás triste, ese bioquímico te quema, te quema las células, te las mata. Entonces, es un espíritu de tristeza que mata mi cuerpo. Lo va deteriorando, lo va deteriorando, lo va matando, lo va matando y las células se mueren. Entonces, ese espíritu vive en mi carne. Y como lo materializo, mediante el cerebro, mediante las neuronas, y esas neuronas generan unos bioquímicos que me van matando. Por eso, entonces, yo tengo que decir conscientemente y decir, no, ¿sabes qué? Existe un Dios. Existe un Dios. Y ese Dios no te dio un espíritu de tristeza. Ese Dios te dio un espíritu de poder. Y un espíritu de amor. Y un espíritu de dominio propio. Y es mi obligación cambiar, transformar. Y ese espíritu que tengo de tristeza, lo voy a dominar con el poder, con el amor y con el dominio propio que Dios me dio. Porque yo tengo que creer en la palabra de Dios. Y porque yo reprogramo a través de la palabra. Y ese espíritu se va a ir. ¿Por qué? Porque usted tiene dominio propio. Porque usted no se puede quedar llorando todos los días. Porque cada vez no tengo con quién hablar. Pues claro, ¿cómo no vas a tener con quién hablar si ni siquiera puedes hablar? Usted sí tiene con quién hablar. Usted tiene que hablar con Dios. Usted le tiene que contar todas sus tristezas. Y esto viene desde el vientre de la madre. Y eso viene una información ancestral. Y son espíritus de muerte que ya poseen tu cuerpo. Muchachas, esto es más delicado de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que el cuerpo, las neuronas, lo materializan. Ese espíritu de muerte lo pudiste adquirir en el embarazo de tu madre. Cuando estabas en el vientre de tu madre, ya poseías el 50% del espíritu de muerte. Y tu madre se sentía tan depresiva, tan depresiva, que el único bioquímico que sabes que existe es el de la depresión. Y la buscas. Y está la adicción, el espíritu de adicción. Son espíritus. Es delicado, muy delicado. Por eso... Hola, ¿cómo estás? A ver, vamos a ver qué escribió Luisa. Dice, amo este libro. Todo es posible, inventa tu futuro. A mí me encanta porque los neurotransmisores, quiero leerles, muchachas, esta parte está... Para las que tengan este libro, todo es posible, inventa tu futuro, lo pueden conseguir en Amazon. Lo que pasa es que, mira, vuelvo e insisto. Aquí hablo de la conciencia. Hablo de la eternidad, pero cuando yo hice este libro, yo no sabía que yo era eterna. No relacionaba... Yo pensaba que científicamente estaba demostrado y entonces me quedé más como en la parte científica. Pero hoy, al darme cuenta de la eternidad y al darme cuenta de que mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma, entonces voy y retomo y les voy a leer esta parte y se las voy a leer y está en la página 77. Miren lo que hay acá. Los neurotransmisores son los que generan emociones en tu organismo manifestando los siguientes comportamientos. La felicidad. Tu cuerpo es capaz de producir una serie de hormonas, tres de las cuales son responsables del placer, la motivación, la atención, la sensación de recontensa, la felicidad, la risa. Esa sustancia se llama la dopamina. Entre más baja esté la dopamina, más alto será el nivel de estrés, agresividad y rabia. La energía e interés y vigilia están totalmente interrelacionadas con el nivel de noradrenalina. Entre más baja será el nivel de estrés y te desmotivarás. El estado de ánimo, el sueño, la depresión, la desmotivación están relacionadas con el nivel bajo de serotonina y melatonina. ¿Qué es lo que tiene Juanita? Llora todos los días. ¿Cómo ella tiene la serotonina y la melatonina? Entonces, el bioquímico que ella está generando en su cuerpo, ella está echándole ácido todos los días a su cuerpo con la tristeza. Pero, ¿quién está causando eso? El espíritu, que no se ve. El espíritu no se ve. Lo único que ella ve es un cuerpo desgastado, un cuerpo cansado, un cuerpo derrotado, un cuerpo que ya está, que está a un borde del abismo. Y cuando ese cuerpo muere en estado de depresión, eso se llama suicidio y entonces el abismo es para la eternidad. Es que eso es lo que no entendemos. Y si nosotros le diéramos valor a eso, entonces diríamos, ¡guau! ¡Qué oportunidad tan grande la que tengo de vivir hoy! Amo este libro de Todo es posible inventa tu futuro, muchas promesas de salvación. La promesa es salvación es tan hermosa. La batalla es aquí en esta vida para vivir con gozo en la otra vida. Imagínate, Luisa, uno poder entender eso. Porque es que es fácil entenderlo, ¿no? A mí me ha llevado 53 años de mi vida entenderlo. Otra gente se muere sin haberlo entendido. Y otros ni nos damos cuenta de que estamos aquí vivos para poder salvar nuestra alma. Es un proceso, sí es un proceso. Pero lo podemos trabajar. Dios nos dio un Espíritu Santo de dominio propio. de motivación, de amor, de alegría, de poder. Y el cuerpo es el vehículo para salvar el alma. El alma es las emociones, el pensamiento, la mente. Debemos entender que el alma quiere ser robada por los espíritus de depresión, muerte y desamor. Sí, señora. Vea, vea, Luisa, eso es como si le quitaran a uno una tapa de aquí, de la mente. Eso que acabas de escribir, eso es tan valioso, pero tan valioso, que lo voy a volver a leer. Porque realmente cuando la mente humana puede entender ese concepto, yo creo que eso es un milagro. Ese es el milagro que Dios hace en cada uno de nosotros. Ese es el milagro que Dios hace en cada uno de nosotros cuando nos cambia la percepción, cuando tenemos un concepto claro y definido. y lo voy a volver a leer porque gracias Luisa, me encanta cuando Luisa escribe porque Luisa concreta mucho las cosas y me gusta y lo voy a volver a leer. Dice, Dios no nos dio, Dios, ay, Maribel, la mía, lea bien pues, lea bien pues, Dios nos dio un espíritu santo de dominio. me encanta, de dominio propio, de motivación, de amor, de alegría y poder. Usted se oyó bien lo que Luisa escribió, Dios te dio un espíritu que no se ve, no se ve, el espíritu no se ve, y por eso la mujer del futuro tiene que fijarse y tiene que tener puesta su atención en lo que no se ve, que es un espíritu. Cuando, cuando es espíritu, hay espíritus que son de muerte, hay espíritus que son de tristeza, hay espíritus que son de depresión, hay espíritus que son de rabia, hay espíritus que son de, de autoridad, de, de, hay muchos espíritus y cada emoción que genera nuestro cuerpo, entonces ya afecta al cuerpo, pero lo primero que sucedió fue el espíritu, eso me encanta, y el cuerpo es el vehículo, es el vehículo de ese bendito espíritu, espíritu de muerte, y nosotros lo cargamos desde antes de nacer, hay espíritus que vienen desde antes de nacer, que lo tenía nuestra madre y nos lo pasó en el ADN con la tristeza y la amargura y el desamor que esa mujer tenía, porque cuando quedó en embarazo, ese hombre le dijo, no, ese niño no es mío, no, a nosotros no queremos más hijos en la familia, no, y sin embargo usted nació, pero usted ya sabe lo que es el desamor desde el vientre y antes de nacer, ya sabe que es ser negada, ya sabe que es ser rechazada, y ya sabe que, y la única información que usted tiene para estar aquí viva es mantener la conexión al bioquímico, que es lo único material que existe aquí, es que eso es guau, 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 y el cuerpo es el vehículo para salvar el alma, el alma es las emociones, el pensamiento, la mente, debemos entender que el alma quiere ser robada por los espíritus de depresión, de muerte y desamor, mire, más claro no le canta el gancho, me encanta, la conciencia es eterna, nos lleva a lograr ver lo que no se ve, ¡ay, qué cosa más linda! la, 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 how are you? Mansour, Mansour, Dios mío, good bless, very nice, thank you very much, very nice, super, qué rico, lo dejaste intrigado, exactamente, le dije, amor, me conseguí un novio, y como estoy tan contenta, ay, yo estoy tan feliz, yo estoy tan agradecida con Dios, yo estoy, yo a mí, yo estoy generando oxitocina, mi cuerpo es una máquina de oxitocina, la oxitocina, mírenle, voy a leer aquí, es que esto es una cosa linda, la felicidad, tu cuerpo es capaz de producir una serie de hormonas, mi cuerpo es capaz de producir una serie de hormonas cuando tengo el dominio propio, y elijo la felicidad, y decido ser feliz hoy, hoy yo decido ser feliz, porque Dios me dio a mí un espíritu, y ahí tengo la palabra de Dios, y Dios me dio a mí un espíritu de amor, un espíritu de poder, y un espíritu de dominio propio, y hoy yo decido generar hormonas de la felicidad, y hoy yo decido enamorarme de Dios, y sabe que científicamente está comprobado que mi cuerpo es el que genera esas sustancias de placer, de motivación, de atención, de sensación, de recompensa, de felicidad, de risa, y eso se llama dopamina de oxitocina, y eso es lo que yo genero, y que lo que usted está generando, mi amor, la hormona de la felicidad, y eso se genera, si usted lo puede generar, y es una decisión que usted toma, y la toma hoy, y usted tiene la palabra de Dios para decir, y hoy todo el día, repítase esa frase, repítasela, pues Dios no me ha dado a mí un espíritu de temor, y Dios no me ha dado a mí un espíritu de tristeza, y Dios no me ha dado un espíritu de desvalorización, y Dios, y saque una lista, hágame una lista, de 10 espíritus que usted tenga en este momento, que la están atormentando, usted me la puede hacer, a ver, vamos a hacer una lista, hágame una lista, de 10 espíritus, que usted tenga en este momento, espíritu de muerte, de muerte, cuando usted empieza a pensar, en lo que no se ve, cambia su percepción, pues vamos a escribir, ¿qué espíritus tiene usted? A ver, a ver, escríbame, espíritu de pobreza, no tengo trabajo, espíritu de pobreza, mira lo que me escribe Juanita, no tengo, cuando usted escribe no tengo, eso se llama un espíritu, de desvalorización, y esos espíritus, vienen generación, tras generación, tras generación, es muy delicado, estos son temas, que honestamente, yo, en este libro, ni sabía siquiera, que existían espíritus, pongámoslo de esta manera, yo decía, no, pero es que a ver, a ver Marímeda, mi cuerpo, la neurociencia, dice, que mi cerebro produce, que yo soy una máquina cuántica, y puedo producir, oxitocina, guarandina, yurundina, suralara, jajaja, pero dentro de mí, había un espíritu de depresión, ah, ya entiendo, ok, o sea, que yo tenía un espíritu, de depresión, sí, pero ese espíritu, cuando se me metió, desde el vientre, de su madre, porque su abuela, era una vieja, depresiva, porque su bisabuela, era una vieja, depresiva, ansiosa, angustiada, y todas esas, eso quedó, en el ADN, de la mamita, de la abuelita, de la tararuita, churundita, y la gurita, y luego, Luisita, y el espíritu, viene, de cuerpo en cuerpo, paseando, paseando, usted no lo ve, pero existe, y entonces, como lo ve reflejado, en su cuerpo, con qué, con la tristeza, con el desamor, y entonces, también hay otro espíritu, de qué, de rabia, y también hay un espíritu, de, de exigencia, y también hay otro espíritu, que es de, cuál era ese, hay exigencia, rabia, había otro, a exclusión, yo tengo, muchas clientas, que tienen el espíritu, de la exclusión, porque cuando ellas, estaban pequeñitas, la mamá, en el vientre, no las quiso, el papá, en el vientre, no las quiso, los hermanos, en el vientre, no las quisieron, y saben, qué siente esa niña, que en todas partes, la excluyen, y es una niña, con mucho, mucho vacío, emocional, hay que empezar, de esa niña, hay a mí, mire, cuando uno empieza, a ver eso, la uno como, ay, qué tristeza, guau, yo tampoco, podía entender, amar a Dios, sobre todas las cosas, de verdad, que si logramos, abrir los ojos, del corazón, podemos entender, que es amar a Dios, sobre todas las cosas, exactamente, Juanita, pídale a tu espíritu santo, que te dé poder, sí, por favor, Juanita, mire, yo sé, que está ahora, para ver los videos, yo sé, que los videos, son muy largos, yo quisiera hacer, unos videos, más corticos, muchachos, qué les parece, si hago los videos, más corticos, para que los puedan ver, y sabe, qué pasa, que esos espíritus, no quieren, ni siquiera, que usted vea, este video, sabe, por qué, porque, porque ellos, viven en su cuerpo, y esos espíritus, comen la energía, que usted produce, es un campo electromagnético, oscuro, y está comprobado, científicamente, que nosotros somos vibración, y vibramos en colores, y el color, de la tristeza, y el color, de la angustia, y de la depresión, es negro, es un campo energético, negro, y hay esos espíritus, les gusta, estar en eso, en esa oscuridad, y esa es la energía, y ese es el alimento, y lo produce usted, y el día que usted, ya no genera más, eso, por eso es que usted, ya dice, ya me muero, y queda, en espíritu, negro, buscando otro cuerpo, y eso es un, de generación, tras generación, muchachas, esto es muy delicado, es en serio, y mira, yo nunca había hablado, ese tema así, y sabes por qué, porque, yo entendía, que yo, que los neurotransmisores, son los que generan, las emociones, son tu organismo, manejando los siguientes comportamientos, la felicidad, el cuerpo es capaz, de producir una serie de hormonas, tres de las cuales, son responsables del placer, la motivación, la atención, Dios, Dios, te dio un espíritu, de poder, de amor, y de felicidad, perdón, y de dominio propio, y entonces, mi cuerpo, puede producir, las sustancias, bioquímicas, para transformarme, y transformar, el ADN, que será heredado, a las otras generaciones, y hay unos campos, que son campos, mórficos, y esos campos, oh my God, me están cayendo, como 50 mil, veintes aquí, ¿por qué? porque estoy uniendo, una información, que antes no sabía, que existían espíritus, yo decía, ay no, es más, me caía mal, la gente, que hablaba de espíritus, o sea, que yo ahora soy, lo que me caía mal, de una hora césped, ay que risa, me dio risa, me dio risa, porque antes a mí, me molestaba, la gente que hablaba, de espíritus, porque como yo soy, una mujer tan nacional, y yo todo, y yo creo solamente, en lo que veo, por eso me daba, tanta dificultad, amar a Dios, sobre todas las cosas, porque yo decía, pero es que como lo voy a amar, si no lo veo, ya, ya me está cayendo, más veintes, o sea, que yo tenía espíritus, de incredulidad, espíritu de incredulidad, hay mucha gente, que tiene ese espíritu, de incredulidad, incrédula, se se va a poner a creer, en eso, eso le está, eso es hueonada, eso son bobadas, que están hablando, cual espíritu, no, 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 vea, eso es lo que hay aquí, esto es lo que hay que contar, aquí, contemos, 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 esto es lo que vale, porque esto es la materia, a veces, yo no sabía, que yo estaba tan equivocada, lo siento, no sabía, no tenía ni idea, y Maribel le dió, cuando se puede dar cuenta, cuando usted quiera, porque Luisa, porque Luisa, Luisa, es tan bacano, lo que nos está pasando, ¿sabes por qué Luisa? Porque resulta que, esta semana, me encantó, ¿quieren chisme? A ver, ¿quieren el chisme de Juanita? Escriban los 10 espíritus, por favor, espíritu, ¿qué otro espíritu tienes? De desvalorización, espíritu de desvalorización, espíritu de depresión, espíritu de rabia, espíritu de exigencia, espíritu de, de exclusión, espíritu de incredulidad, espíritu adictivo, espíritu de tristeza, ah, yo creo que ahí está la depresión, espíritu de orgullo, escriba 10 espíritus, que usted no ve, pero que están representados, en la tristeza, en la angustia, en la depresión, en la rabia, en la exigencia, en la exclusión, yo tengo una, una persona, que tiene un espíritu de división, ustedes tienen amigos, que tienen espíritu de división, que siempre están tirando cizaña, que siempre están tratando de, de dividir, yo tengo amigos, y eso se llama, neuronas espejo, y porque llegan a mi vida, porque hay algo en mí, que atrae, ese tipo de gente, y cuando yo aprendo a tener el espíritu de Dios, aprendo a tener espíritu de poder, espíritu de dominio propio, espíritu de amor, esas, esas, esas energías, ya se van, digamos, no es que yo las repele, solamente, que las puedo absorber, no es que, yo diga, yo me voy a retirar de acá, porque es que, esa es muy negativa, no, 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 porque es que yo ya puedo tener amor, y comprensión, y yo ya la puedo mirar, con ojos de amor, y decirle, ah, qué pesar, yo veo un espíritu, de división en ella, y ahí es donde empiezas a ver cosas, que el ojo humano no ve, ¿qué hora es? Hola, ¿cómo estás? Ay, viene aquí haciendo el video, ¿ah, ya está afuera? Ah, bueno, listo, ya voy, ya salgo, ya termino acá, bueno, pues chao, ay muchachas, me voy para la playa, a ver, mira, se me fue el día, bueno, me gustó mucho, es muy difícil de entender, pero el señor nos va a dar el entendimiento, siempre y cuando lo pongamos con fervor, exactamente, muchachas, me voy, que me están esperando afuera, voy para la playa, hoy es día de playa, tengo un espíritu de alegría, un espíritu de amor, un espíritu de paz, hagan esa lista, 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 chao, que me están esperando.